Usted vio el capítulo de ayer, es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas. La bioserie de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio, desde su primera semana estuvo en la mira, por todos los contratiempos legales que ha venido cargando, desde que se supo que probablemente iban a iniciar a grabar este proyecto. Sin embargo, no han sido los únicos señalamientos que se han dado en torno a esta bioserie. Y es que ahora el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que a él le hubiese gustado, que en la bioserie le dieran crédito sobre algunas entrevistas que le hizo al conocido charro de México. Fue a través de su propio canal de YouTube que Gustavo Adolfo Infante reaccionó a algunas escenas de la bioserie, El último rey, el hijo del pueblo. Según Gustavo Adolfo, en esta bioserie se retomaron algunas intervenciones y entrevistas que él le hizo a Vicente. ¿Qué debieron de haber puesto? ¿Copartícipes o coescritores de esa historia? Gustavo Adolfo le dijo a su compañera que precisamente en el capítulo de ayer se pueden ver estas entrevistas súper claras. Y es que casi casi él asegura que su imagen ahí salía. Es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas. Sí. Bueno, a lo mejor lo contó en otras. Gustavo Adolfo dio a conocer que a él en lo personal le hubiese gustado que en la bioserie anunciaran de dónde sacaron todo el contenido periodístico que se está mostrando en este melodrama. Además, él añadió que si Juan Osorio hubiese querido, le pudo haber pedido el material de esas entrevistas y él con mucho gusto se las hubiera otorgado. O sea, por favor, si usted vio el capítulo de ayer de Vicente Fernández... El titular del programa de primera mano en este show también comentó... Juan Osorio, te hubiéramos prestado con muchísimo gusto las entrevistas originales. Bueno, no, no te las hubiéramos prestado. Se las hubiéramos vendido. Están cobrando un dineral por esa serie. Aún así, debemos de hacer énfasis en que ahorita, con todos los contratiempos legales que está teniendo la serie, Gustavo Adolfo sí que se salvó. Recordemos que detrás de la producción de Televisa Univisión, ya hay varias querellas legales en su contra, interpuestas por la propia familia de Vicente Fernández. Y es que este proyecto, encabezado por Juan Osorio, está retomado de la biografía no autorizada del charro de Huetintán que realizó la periodista argentina Olga Warnat. La última resolución que se dio a conocer públicamente fue la que salió el 16 de marzo. En esta se decía que la serie se iba a transmitir provisionalmente, pero no se dijo hasta qué fecha debería determinarse. Al parecer, Grupo Televisa tuvo que pasar un lapso de cinco días para poder pagar una garantía de 14.443.000 pesos. Del mismo modo, se supo que Grupo Televisa, desde inicios del 2021, había registrado los nombres El Último Rey, Hijo del Pueblo, El Último Rey y El Hijo del Pueblo ante el INTI. Para que esos títulos ya estuviesen apartados. Esto quiere decir que desde el año pasado, ya se tenía previsto sacar esta bioserie. Por el momento no sabemos qué es lo que va a pasar con esta bioserie. Probablemente Televisa sí la tenga que dejar de transmitir, pero como ya está grabado el proyecto, seguramente tendrán un as bajo la manga e incluso le podrán vender los derechos a alguna plataforma digital, mínimo para que no nos quedemos ahí picados. Y veamos el final. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.